Un informe revelado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, evidenció que Colombia es el séptimo país del mundo donde la inflación de los alimentos ha sido más alta en lo que va a correr este año, con un incremento del 26,2%. Con ella queda explicado por qué tantos hogares gastan el mismo dinero, pero les alcanza para menos mercado. El informe da cuenta que por encima de Colombia están Turquía, Hungría, Lituania, Letonia, Eslovaquia y Estonia. Y es que el ciudadano de a pie ha visto cómo se han nermado los alimentos en las alacenas y neveras por cuenta del fenómeno inflacionario. Semanas atrás, el DANE reveló que la cifra de inflación para el mes de febrero de 2023 fue de 13,28%, evidenciando un leve aumento en comparación con el mes de enero cuando se ubicó en el 13,25%. Esa entidad precisó que esta cifra aumentó 5,27 puntos porcentuales frente al dato reportado en febrero del 2022, cuando fue del 8,1%. ¡Gracias!